Pues la historia de Sergio, el reporte que nos sale, Laura, comienza ya. Cada mañana, Sergio cogía un cepillo y barría la arena de su orbitario. Intentaba dejarlo limpio para que su madre, que es una santa, no le dijese, Sergio, otra vez la habitación llena de arena. Así que Sergio barría hasta que un día bajo la pelusa de debajo de la cama, vio una luz amarilla. Que brillaba, porque una luz brilla. Sergio agachose, acercose, introdujose debajo de la cama. Alargó su mano y cogió sutilmente. Ese brillo era un anillo. Miró el interior del anillo y ponía. Recuerdo de Benidorm. Sergio, entusiasmado, guardó el anillo y siguió valiendo. Encontró unos ceniceros fenicios, un ánfora mesopotámica y eso que buscaba someramente. Si llega a profundizar, saca petróleo. Cuando Sergio cumplió 18 años tenía el dormitorio que parecía diógenes. Sergio apenas podía descansar porque estaba la habitación hasta los techos, ánforas mesopotámicas. Así, todo. Por eso salió de la habitación y vio que había un albañil en la obra. Ese albañil estaba haciendo poco. Además de no llevar casco. Sergio dijo, a ver... Señor, ¿qué hace usted sin casco? No ve que puede tener un accidente y cayó un ladrillo y pum. Desde ese día, Sergio dejó la arqueología y empezó a inspeccionar obras. Aquí, en Madrid, se entretenía mucho. Justamente, en una de las obras de Madrid, hachó a otra inspectora. Se quedó flipado, prendado, empatado de amor. Pero, ¿cómo podía existir una inspectora tan guapa? Fue hacia ella y ella pasó. Porque le dijo, tú, ponte el casco. A pesar de un lado, se marchó, pero no sin grabar en su árbol. El siguiente mensaje. Laura, tú eres lo que yo buscaba cuando escarbaba en la habitación. A falta de palmas. Ya que se había entendido perfectamente. Cuando Sergio dejó el mensaje, Laura lo corrió hacia él y le dio un beso. Un beso. Aquel beso era precioso. Aquel beso era precioso. le dio a Marco Antonio. Ahora están felices inspeccionando obras. Las obras no inspeccionan la misma obra porque cada uno tiene su zona. pero a ambos les gusta coincidir en la misma habitación para encontrar nuevos tesoros. Porque a falta de pan son todos. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!